Buenas tardes, el Instituto Estatal de la Cultura del Estado de Guanajuato, a través de la red de museos y el Museo del Pueblo de Guanajuato, les da la bienvenida a la presente rueda de prensa sobre el IX Festival del Sol Cultura Chupicua. Por motivos de salubridad, se les recomienda el uso permanente de mascarillas sanitarias y mantener sana distancia. Para dar inicio a la red de prensa, nos acompaña el maestro Leonardo Arturo Ames Cornelas, director general del Instituto Municipal de Cultura de Acámbaro Guanajuato. Igualmente se encuentra con nosotros el maestro Arturo López Rodríguez, director de la red de museos del Instituto Estatal de la Cultura, a quien cedo la palabra para presentar esta rueda de prensa sobre el IX Festival del Sol Cultura Chupicua. Gracias, buenas tardes. Gracias a los compañeros el día de hoy a esta presentación del Festival del Sol. Quiero agradecer a Leonardo, a nombre de la directora general del Instituto, de la Universidad de Ana Camarena de Obeso, pues esta invitación que nos hace presentar el festival aquí en Guanajuato, darlo a darlo a conocer, se realiza en Acámbaro. Próximamente, ahorita nos detallará toda la programación y resulta que hace tiempo que coincidimos en un evento en Acámbaro con Leonardo, donde les daba un poquito de pormenores de su experiencia y su especialidad en el arte de Chupicuaro, pues recientemente lo nombraron ya director del Instituto de Cultura en Acámbaro. Y pues bueno, es una feliz coincidencia que tuviéramos en mente la presentación del festival, que ya me había más o menos esposado de Leonardo en aquella ocasión, que fue una apertura de exposición en el Museo Fray Bernardo Padilla, de Alonso Ibarra, fue donde coincidimos, un poco plática de pasilla, como suelen darse estos eventos, le dije que nos vamos a presentar el festival, propusimos este recinto, la Papilla Barroca, quien sabe, del pueblo de Guanajuato y posteriormente, bueno, vino ya su denominación formal como dirigente del Instituto, así que pues doblemente, felicitaciones de Leonardo, así. Bueno, Leonardo como ya los usaba Sergio, Leonardo Arturo Mespa de Ordenas, es originario de la ciudad de Acámbaro, Guanajuato, tiene los títulos de arquitecto, proyectista por la Facultad de Arquitectura de la UNAM, también el título de ingeniero mecánico-aléctrico por la Facultad de Ingeniería, también de la UNAM, el título de maestro en restauración de sitios y monumentos por la Universidad de Guanajuato, ha trabajado como arquitecto, proyectista en diversas compañías constructoras en el país, de igual forma, durante los últimos dos años, diez años, ha realizado una gran labor de investigación de tipo histórico en la región de Acámbaro, publicando sobre estos trabajos varios libros como Acámbaro Antiguo, volumen 1 y 2, el Códice de Acámbaro y el sincretismo religioso en el México del siglo XVI, Cultura Chupícuaro, el hallazgo de un sistema de numeración definido, que está en proceso de publicación por parte del Instituto Estatal de la Cultura, ya también nos comentará en el largo. Ha publicado varios artículos en diversos periódicos a nivel estatal y nacional, como La Jornada, y colaborador en la elaboración de videos y documentales sobre el patrimonio existente en la región de Acámbaro. Ha sido ponente en diversos foros sobre historia, rescate patrimonial a nivel nacional, como línea, la Universidad de Guanajuato, la UNAM, la Benamérica Universidad del Puebla, entre otros. Fundador y principal promotor del Festival del Sol, Cultura Chupícuaro en Acámbaro, y como decíamos actualmente, director general del Instituto Municipal de Cultura de Acámbaro. Pues Leonardo, sin más, bienvenido, nos comenta nos comparten, nos agradezco también a la prensa que nos acompañe el día de hoy para poder difundir este evento. Así que adelante, Leonardo, sin más. Muchas gracias. Bueno, ante todo, muchas gracias al director de esta amable presentación, muchas gracias al Instituto Estatal de la Cultura por esta oportunidad de presentar tu primera vez este festival, que ya tiene nueve años de estarse realizando en Acámbaro, en esta ciudad capital, ¿no?, de Guanajuato. Muchas gracias a todos ustedes que nos acompañan. Bueno, antes de todo, antes de iniciar justamente la presentación del festival en sí, creo que es muy importante ver en qué se fundamente este festival. O sea, no es un festival simplemente que se haya digamos, sacado, como muchos otros festivales, por mera concurrencia, digamos así, sino que tiene un gran trasfondo histórico, arqueológico, el cual creo que es vital verlo para saber precisamente cómo surge el festival del sol. Y, en este caso, el gran potencial que tiene, no solo desde el punto de vista cultural, sino incluso también desde el punto de vista de posible desarrollo económico para la región sureste de Guanajuato. Les da suerte que, bueno, vamos a empezar a ver estos antecedentes, cómo surge el festival con base a esta investigación. Bueno, esta investigación que va a mencionar fue realizada por un servidor y ya está realizada en varias de sus etapas por el Instituto Nacional de Antropología Historia, el cual está plenamente de acuerdo con los hallazgos. Bueno, bueno, como ustedes sabrán, en el municipio de Acámbaro, se encuentra en la región sureste de nuestro estado de Guanajuato, colindando exactamente hacia el sur con el estado de Michoacán. Bueno, en esta región, donde se localiza Acámbaro, la región sureste de Guanajuato, se desarrolló hace miles de años, aproximadamente en el año 600 a.C., una cultura maravillosa, conocida al día de hoy como Chupicua. Esta cultura no se sabía de su existencia como tal hasta los años 40 del siglo XX. Porque, bueno, realmente esta cultura, bueno, cuando se están haciendo unos trabajos para la construcción de la presa de Solís, que es el cuerpo de agua más grande del estado de Guanajuato, esta construcción empezó en el año 1939, y, bueno, se tuvo que inundar un gran valle, un gran valle donde había muchos pueblos, muchas rancherías, muchas haciendas. Realmente, para el punto, digamos, para esas personas es una gran tragedia, que se inundaba todos sus pueblos. Y entre ellos, que había inundado también el pueblo de la Tebochuficua, que era un pueblo, obviamente, virreinal, que tenía antecedentes, en este caso, mesoamericanos. Lo cierto es que, bueno, en la ciudad de estos trabajos, en la década de 1940, y, bueno, se pudieron localizar que en la zona ya existía saqueo de empresas arqueológicas desde hace aproximadamente una década atrás. De tal suerte que, bueno, se le dio aviso, en este sentido, a la gente del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y se mandó un equipo de trabajo a este valle medio de Lerma, para empezar a ver esta cerámica. En un principio, se creyó que era perteneciente a todo lo que hubiera hecho, propiamente dicho. Pero, bueno, notaron que la cerámica era muy especial, y que, realmente, bueno, haciendo ya pruebas de carbono 14, etc., pudieron comprobar que era mucho más antigua que el pueblo de Tebochuficua, de tal suerte que, bueno, se le calcula como lo emocional, en la antigüedad promedio de 600 a.C. De tal suerte que, bueno, en ese tiempo, obviamente, no se tuvo propiamente más información, más que las vasijas, los hallazgos arqueológicos que se dieron en la zona, y fue, realmente, un plan, en este caso, de salvamento urgente, porque, como sirve inundar toda la zona, entonces, se trató de hacer la mayor cantidad de estudios. Bueno, lo cierto es que, bueno, pudiera comprobar exactamente, como les menciono, que era un pueblo desconocido para la historia de México hasta ese momento, y, como los hallazgos se dieron muy cercanos a este antiguo pueblo llamado Chupicua, se le decidió bautizar como cultura Chupicua, como un mero referente. Lo cierto es que, hasta el día de hoy, no sabemos cómo se llamaba en realidad este pueblo, no sabemos qué lengua hablaba, no sabemos qué leyes veneraban. O sea, realmente, ignoramos muchísimas cuestiones acerca de este pueblo. Lo cierto es que, bueno, esta antigua la luz cultura, lo cierto es que, para todo esto, se sabe que influyó sobre otros muchos pueblos mesoamericanos, entre ellos el pueblo de Tahuacán, por poner un ejemplo. Entonces, bueno, de hecho se han encontrado vestigios, en este caso, ofrendas a base de cerámica de Chupicuaro, al interior de la pirámide del Sol. Lo que nos indica, bueno, en intercambio cultural, e incluso nos da una cierta, digamos, línea de investigación, acerca de que, factiblemente, incluso el pueblo teotihuacano, pudo haber tenido un origen vincular al antiguo Chupicuaro, que es mucho más antiguo que teotihuacano. Entonces, bueno, lo vamos a ir un poco a poco. Aquí vemos algunas piezas de esta cerámica, que se caracteriza por el manejo de tres colores básicos, que son sagrados, que es el rojo óxido, el crema o el mellón, y lo que es el negro. Este, forma de conjuntos geométricos bastante complejos, como lo podemos ver, con rombos, con cuadrados, con, en este caso, líneas en zigzag, líneas verticales, horizontales, etc. Lo cierto es que, bueno, todo este decorado, digamos, que tiene la cerámica de Chupicuaro, y la altísima calidad que tienen, probablemente, las piezas, ha hecho que esta cerámica, bueno, es la más apreciada de todos los horizontes, en este caso, mesoamericanos, y ha hecho que estas piezas, bueno, son coleccionadas a nivel mundial. Realmente, la cerámica de Chupicuaro lo podemos encontrar lo mismo en Estados Unidos, que en el Museo de Berlín, que en el Museo del Ludo. O sea, es una cerámica que tiene un altísimo valor a todos los coleccionistas, a todos los museos del mundo. Y, bueno, lo cierto es que esta cerámica, como les voy a mencionar, todo este decorado, todas estas líneas geométricas, etcétera, al día de hoy solamente se consideran como, vuelvo a repetir, como simples, digamos, conjuntos, digamos, armónicos. Pero lo cierto es que, bueno, es precisamente parte de lo que mencionábamos aquí en la presentación, que el Instituto Estatal de la Cultura va a publicar en próximos meses un libro donde nos servió, precisamente, desarrolló una teoría en base a todo este decorado y, obviamente, teniendo claros, digamos, comparativos, analogías, donde se ha podido ver que todos estos decorados es realmente la representación de visuales de astros y en la medición del tiempo de la visión del astro con base a un sistema de notación matemático en cual se desconoce este diario propiamente dicho. Entonces, bueno, todo esto revoluciona grandemente la historia de Chupicuaro porque no solo ya sabemos que el libro es solamente evolucionado para el horizonte preclásico, sino que incluso el hallazgo del sistema de numeración nos sitúa en una cultura sumamente evolucionada, mucho más evolucionada de lo que se piensa el día de hoy y, realmente, en ese sentido, incluso, nos cuestiona todo lo que llevamos de historia de los horizontes preclásico, clásico, postclásico. De hecho, la cultura de Chupicuaro ya debe ser considerada como una de las dos Escrituras Madre Mesoamérica junto con la Normenca. De tal suerte que ahí ve la importancia de este pueblo, el gran, digamos, enorme potencial que tiene, precisamente, y es una región que ha sido hasta cierto punto poco investigada por arqueólogos y que es materia virgen en muchos sentidos. Entonces, bueno, de aquí nos pasamos, damos un salto bastante grande y llegamos al siglo XVI. Acá en Marlos se funda la Luzanza Española o la Luzanza Española un día 26 de septiembre del año 1526 por misioneros franciscanos. Esto habla de verdad de lo que es el río Lermán y aquí hay dos montañas emblemáticas para Cámbro, que es el Cerro de Chino situado al norte y la población y el Cerro del Toro situado al oriente. Se sabe que se trazaron cinco calles rectas de norte y sur y cinco calles rectas de oriente a poniente formando un damelo perfecto al centro que hubo una plaza central donde se construyó el exilio templo, convento y espirituales naturales de los franciscanos. Originalmente Cámbro era un pueblo 100% habitado por naturales de estas tierras básicamente mitad otonís y mitad por ecoches. Aquí tenemos una toma digamos del valle de Cámbro y vemos estas dos emblemáticas montañas Cerro de Toro el Cerro de Chivo y Antiga Cámbro de historia se puede ver muchas de las calles rectas trazadas desde el siglo XVI. Tenemos una toma centralitaria donde podemos igualmente la ciudad de Cámbro básicamente estos dos emblemáticas montañas y ciertamente menciono que bueno lo que las divide digamos propiamente estas dos montañas es el paso del río en el río es lo que divide propiamente este río en el tiempo misionericano realmente fue una duradera conterán no solo natural sino también política que dividía el reino de Michoacán hacia el sur de lo que era la Chichimeca propiamente del norte de tal suerte que bueno acabaron en un lugar estratégico desde hace quizás cientos miles de años aquí tenemos bueno propiamente esta investigación inició con un inicio con el estudio del siglo XVI llamado precisamente del hospital de los naturales este templo bueno está en el corazón de Acámar de hecho es el templo virreinal más antiguo construyendo el estado de Guanacuato según la el arte de fundición de Acámar de este templo se ha empezado a construir sus cimientos en el año de 529 con una orientación oriente poniente y bueno lo cierto es que tiene una espléndida importada labrada por mano indígena y bueno es que se conoce digamos como arte lateresco con influencia digamos indígena propiamente de hecho tiene elementos que podríamos considerar de arte que es uno de los más grandes investigadores del arte virreinal sobre todo de arquitectura del siglo XVI él mencionó en los años 40 del siglo XX que bueno esta portada realmente era digamos muy difícil de catalogar no se sabía realmente hasta dónde había llegado la influencia indígena sobre la misma o bien los cánones enrópidos habían sido deformados por falta digamos de conocimiento de los naturales de estas tierras lo cierto es que recomiendo en aquella época hacer un estudio más profundo de la misma porque bueno él digamos no quedó convencido con una sonera explicación de la misma portada bueno aquí tenemos un acercamiento de la portada donde vemos que tiene una gran cantidad de estrellas de alguna manera estratificadas vemos que tiene un arco de medio punto o elementos vegetales vemos en ese sentido que esta portada está abrida a lo parecer en dos grandes secciones tiene un gran alfis perimetral entre otros muchos elementos una especie de resplandores etcétera y le vuelvo a mencionar hasta el año en este sentido 2002 2012 en la cámbara y en todo México y más allá se consideraba simplemente una portada hablada por hermano indígena y que posiblemente tenía buena influencia en ese sentido plateresca y algunos elementos de origen digamos mesoamericano de alguna manera de arte tequítico propiamente dicho pues esto es que al servidor bueno le surgió la inquietud de que bueno toda esta cantidad de elementos que tenía la misma no podían simplemente ser elementos decorativos ya que en el siglo digamos no se podía dar el lujo de hacer todo esto si no tuvieran trasfondo más grande y sobre todo considerando que estaba para un pueblo habitado 100% por naturales de estas tierras simplemente había de los parámetros llegados de Europa detrás de que bueno con base a toda esta investigación yo me puse a averiguar cuál es el significado que tenían las estrellas y otros astros para los antiguos pueblos mesoamericanos y bueno para mi gran sorpresa y en este caso la sorpresa de la comunidad científica bueno pudimos localizar un texto en la Universidad de Alicante donde todo lo que aparece en esta portada digamos labrado físicamente se encontró un texto donde bueno hacía alusión precisamente a un concepto mesoamericano donde todo estaba escrito perfectamente ese concepto es el concepto sagrado del universo en el cual según esta cosmovisión estaba compuesto de tres grandes partes que es el cielo la tierra y el inframundo se decía que el cielo estaba compuesto de trece niveles o estratos en forma ascendente y dividido en dos grandes acciones un cielo bajo llamado Teteocan constituido por cuatro niveles o estratos donde según esta cosmovisión vivía en este caso el dios del fuego el dios del viento la lluvia el sol y un cielo alto constituido por nueve niveles o estratos hasta llegar a que se abone que era la morada del supremo creador el dios Ametriputli de tal suerte y en la parte baja de esta tierra el concepto del inframundo propiamente dicho lo cierto es que bueno viendo físicamente que vuelvo a mencionar esta portada y lo realizado en el texto sorpresivamente los elementos coinciden de manera completamente perfecta y no es casual lo vamos a ver aquí tenemos por ejemplo de cerca del medio punto que según la comunicación exoamericana se dice que la tierra se representaba un grandísimo cubierto de vida en este caso por el árbol de la vida y rodeado de un cinturón de agua que la ponía en contacto directo con el cielo de tal suerte que bueno está parecido es que los franales franciscanos llevaron a cabo de manera totalmente deliberada un sincretismo de extraordinarias proporciones a fin de lograr un rápido proceso de vaporización en la zona fusionando los conceptos en este caso de origen mesoamericano con la universidad del golpe a fin de crear una sola religión digamos de tal suerte que bueno este marco de medio punto realmente es la misma tierra seccionada en el punto medio y adaptada al elemento arquitectónico y está en contacto directo presente con el cielo vemos un acercamiento de esta madre tierra vemos el árbol de la vida vemos ese elemento circundante que es probablemente como representaba en digamos en tiempos mesoamericanos el árbol probablemente dicho que va circulando y vemos que está en conjunción con el cordón franciscano que hace alusionalmente a la orden de misioneros que construyó este edificio vemos una estrella que tiene básicamente seis puntas pero dentro de la estrella vemos un círculo curiosamente bueno vemos como ese árbol de la vida que cubre en total la madre tierra surge a partir de los escudos franciscanos con las cinco llanas de Cristo de ahí surge la raíz propiamente dicho porque surge la raíz de ese doble porque el mar es totalmente simétrico porque surge de ese doble escudo franciscano el árbol de la vida porque según la cosmovisión en este caso mesoamericana bueno el árbol de la vida propiamente surge de lo que es básicamente el doble corazón de la diosa o en este caso de la madre tierra propiamente dicho que tiene un doble corazón porque es de edad de vida y de edad de muerte y de eso es que el árbol de la vida según el concepto de los americanos y en la parte superior del árbol de la vida siempre se corona precisamente por el dios en este caso Huitzilopochtli en su representación ya sea como una águila sagrada o como un colibrí sagrado que bebe el néctar de las flores preciosas tal y en el punto más alto de este árbol de la vida está representado el colibrí bebiendo el néctar de las flores preciosas todo esto no es casual aquí tenemos un comparativo precisamente siguiente con en este de la mexica donde vemos precisamente el colibrí sagrado bebiendo el néctar de las flores preciosas tal y como aparece el colibrí bebiendo en esta portada que yo le llamo portada Códice de Acama y todo esto no es casual vemos esta especie de resplandores que están en el cielo bajo en el llamado Teteocan y vemos que es exactamente idéntico elaborado a esta representación del sol que está en esta estela mexica de tan suerte que tal pareciera que bueno se hizo un sincretismo e incluso por ejemplo estas deidades mesoamericanas no se representaban propiamente como se hubiera representado una estela de otra cultura mesoamericana sino que simplemente se puso el resplando digamos para recordar a esta deidad propiamente dicho incluso vemos por ejemplo también la representación de estrellas de una manera más única como simples circunst aquí vemos por ejemplo pero esta arca de medio punto descansa sobre unas muy gruesas jambas las cuales bueno te pareciera que la madre tierra descansa sobre los hombros de ángeles pero esos ángeles no están representados de la manera europea de la manera más fin sino que realmente tienen atributos mesoamericanos también trata de ser como una fusión entre el concepto de un ángel y en este caso de un caballero águila mesoamericano etcétera de ellos penden medallones con las imágenes de Pedro o San Pedro y San Pablo porque realmente los hijos mesoamericanos decían que las águilas eran las encargadas de traer las muelas nuevas en este caso son las portadoras del evangelio y en la parte más baja vemos una curiosísima imagen de dos cuerpos de serpientes entrelazadas que no tienen cabezas no tienen digamos rostro de serpiente sino cabezas de ave y se están rasgando sus cuerpos y tienen polas emplumadas y en de esas seis cuerpos existe propiamente dicho lo que es un tallo florido esta representación básicamente es muy similar a lo que tenemos en la parte superior donde nos hace alusión a la resurrección en este caso bueno del dios supremo digamos así que bueno sabemos en este caso como que San Pablo que bueno según la antigua tradición muere resucita pero resucita con una dualidad como en este caso con movilidad del día y de la noche solamente que es el sol y el planeta Venus de tal suerte que esa es la forma como representaba la resurrección de que sacó desde tiempos inmemoriales y aquí bueno se hizo un sincretismo maravilloso en el cual en el punto más bajo de toda esta portada bueno se hace esa digamos fusión entre el concepto probablemente de Cristo que también muere y resucita y es la pedra angular sobre la cual se sostiene toda la iglesia universal y en este caso bueno hace alusión a obras deidades propiamente dicho lo cual nos habla propiamente nuevamente ese sincretismo y obviamente no se puede representar el inframundo con sus nueve niveles tal y como se describe porque simplemente en el pensamiento de la promovisión europea no existía un inframundo como tal sino simplemente existía digamos la región de la muerte y la resurrección en este caso pero no existía propiamente ese concepto de los nueve niveles por eso vemos que son de alguna manera es eso solamente una metáfora vemos aquí nuevamente un acercamiento de esta esta representación y vemos por ejemplo que desde el punto más bajo de donde surgen estas jambas de los basamentos mínimos tiene la representación de plumas tanto como este comparativo con este en la mexica donde podemos ver por qué tiene plumas labradas desde el punto más bajo esta portada y en muchos de sus elementos bueno porque básicamente según esta construcción digamos lo que se veía era que los elementos que tenían plumas labradas es que no estaban digamos sobre la tierra sino que eran propiamente algo que estaba en los cielos por ejemplo no sé el calendario perdón el calendario llamado calendario azteca está rodado de plumas poques está en el cielo está flotando en el cielo de tal sorte que esta portada parece indicarnos que bueno es propiamente una visión celestial para los naturales de estas tierras y realmente entraba a este recinto pues era algo sagrado no entraba propiamente al cielo en el siglo XVI y bueno para todo esto aquí tenemos un comparativo con un poco del siglo XVI donde está la representación de este cielo con sus nueve niveles sustratos las estrellas están representadas en la manera mesoamericana con los simples círculos concéntricos y divididos en dos grandes secciones que aluden a las bases de Venus con estrella de la mañana y estrella en este caso de la mañana y de la noche digamos el día en la noche y en el treceavo nivel que corresponderá al noveno en este cielo alto la representación de Ometlecú el Dios Supremo de tal suerte que bueno vemos claramente como esta portada efectivamente no es simplemente digamos elementos decorativos sino que fue una obra perfectamente planeada por los franciscanos a fin de lograr ese proceso de mobilización de tal suerte que el templo pasó a ser digamos algo sagrado también para los pueblos mesoamericanos teniendo obviamente contemplar toda su religiosidad obviamente ellos de los franciscanos llevaron a cabo un estudio muy profundo de toda la religiosidad que tenían los pueblos mesoamericanos para llevar a cabo esta fusión maravillosa que se vea del plástico en este caso o sea el único yo no he encontrado el templo de México que tenga estos elementos como tal aquí tenemos por ejemplo bueno un ser hecho en Chile de los que se encuentran en el basamento mismo del templo que nos indica esto que el templo fue digitado con las piedras con la misma cantera digamos con que estaba construida en ese mismo sitio una pirámide propiamente dicho que por los americanos o sea que el templo pasó a digamos ocupar el sitio de la pirámide como se hizo en otros muchos lugares de México pero los sectores de que aquí no solo ocupó el sitio de la antigua pirámide sino que se atribuieron a representar conceptos misoamericanos totalmente deliberados lo cual es algo maravilloso en el sentido de que bueno se cree que el proceso de evangelización del siglo XVI estuvo regido por una política de tabla rasa que permitía cero tolerancia a las antiguas religiones digamos paganas misoamericanas y aquí vemos que los franciscanos por todo lo contrario hicieron digamos este proceso de fusión maravillosa quizás porque en aquellos tiempos como a Cámara del pueblo indígena y digamos no estaba tan superlizado por las autoridades eclesiásticas y quizás hasta por la misma corona se dieron este lujo de esta maravilla de sincretismo aquí tenemos una tema satelical del templo donde vemos que tiene como ya mencionado la orientación Oriente y Poniente pero no está perfectamente orientada hacia el Oriente y Poniente sino tiene cierto grado de desviación respecto a lo que es básicamente el eje cartesiano ¿no? bueno ese eje de desviación que tiene el templo realmente nos pusimos a investigar por qué el mismo tiene esta portada única única maravillosa con este sincretismo esta representación del concepto sagrado del universo solucionado digamos del mismo universo manejado por la iglesia católica en el siglo XVI y bueno lo cierto es que pudimos ver que el templo mismo al parecer todo nos indica está construido sobre lo que es una nueva parcela mesoamericana que bueno al día de hoy en Andámbaro se conoce como la calle de María Navasolo la subsecuente de Pedro Moreno la cual parte digamos desde conceptualmente la parte superior del llamado Cerro de Todo citado como va a mencionar hacia el oriente de la población y se va hasta el extremo del Valle de Andámbaro hasta las montañas digamos presentes de ese oriente donde también pudimos localizar una serie de basamentos piramidales que indica el otro extremo lo cierto es que bueno ese templo como voy a mencionar se edificó sobre un basamento piramidal y sobre una antigua calzada que ya existía bueno de hace cientos o quizás miles de años ¿cuál era el objetivo que tenía esa calzada? ¿y por qué la pirámide estaba sobre esa calzada en el punto medio? ¿y por qué los franciscanos decidieron edificar el templo exactamente sobre el basamento piramidal y sobre el punto medio de la calzada? ¿por qué hicieron la portada por eso? ¿por qué? o sea bueno básicamente vemos que el templo como les menciono tiene un cierto grado de desviación respecto a los ejes cartesianos les mencionamos aproximadamente 15 grados el grado de filo que tiene ¿no? 15 grados ¿por qué tomar como pendiente esos 15 grados de desviación? bueno aquí lo vemos nuevamente porque bueno si nosotros observamos la mañana al amanecer de cada 14 de febrero en el atrio de Acámbano y viendo hacia el oriente donde se encuentra el templo del hospital bueno en la parte superior de este cerro llamado El Toro existe una cruz que está en línea a ver también con el punto medio de esta portada pódice y de esta gran calzada ahí esta cruz colocada en los franciscanos en el siglo XVI se menciona la fundación y bueno lo cierto es que cada 14 de febrero el planeta Venus nace coincidiendo con estos hitos arquitectónicos porque según la antigua tradición mesoamericana se dice que Venus es Quetzalcóatl que anuncia perdón anuncia el nacimiento de Huichilopostri según la tradición mesoamericana y ¿quién es Huichilopostri? bueno a la mañana siguiente se ve claramente cómo el sol nace exactamente coinciden con el punto medio de los hitos urbanos y arquitectónicos de tal suerte que los franciscanos de una manera sumamente hábil crearon un secretismo no solo a nivel teológico sino a nivel plástico y a nivel arquitectónico y aprovecharon en este caso todas digamos las cuestiones que ya tenían estos seguidos pueblos y todas las cuestiones astronómicas que ya manejaban de tal suerte que bueno vemos cómo el sol más espléndido esa mañana del 14 de febrero coinciden con el punto medio de todos estos hitos y bueno ¿qué nos marca ese sol propiamente dicho? ¿qué nos marca ese sol? bueno lo que nos marca con base a otros sitios arqueológicos de México nos marca básicamente lo que es el inicio del año agrícola mesoamericana de tal suerte que el sol pasa por este mismo punto el 14 de febrero y el 29 de octubre marcando lo que es el principio y fin del año agrícola mesoamericano y lo que sería también digamos el inicio y fin del invierno mesoamericano de tal ser que estamos ante el hallazgo de un calendario astronómico que no teníamos en Guanajuato que tuviéramos y que implica toda una ciudad todo un valle toda una cosmovisión toda una arquitectura del siglo XVI de tiempos mesoamericanos una traza o sea es un hallazgo creo que importante entonces no solo como lo mencionó la arqueóloga Gabriela Cepeda y la arqueóloga de linda dijo es que esto no será importante para cámaras esto es importante para toda la patria y para nuestro país es muy muy importante bueno y bueno ya mencionaba esta desviación que tiene el templo y como les mencionaba es aproximadamente 15 grados 15 grados es lo que están desviados precisamente para lograr que cada 14 y cada 29 coincide el sol a su paso y bueno aquí tenemos una capilla que es el igual del siglo XX sobre el basamento que está la cruz en la parte superior de la montaña del siglo XVI donde vemos que precisamente hay un día también del alma donde el sol coincide con el punto medio de la calzada marcando el otro extremo del valle el extremo en este caso poniente del valle y aquí podemos ver por ejemplo lo que es igual como el sol se oculta al extremo de la calzada oriente poniente marcando los ciclos aurícolas hasta nuestro extremo de la estupenda bueno y bueno con toda esta investigación entre otros hallazgos también se dio que pudimos localizar la traza original del siglo XVI la cual nunca se había localizado existía básicamente digamos a nivel de textos pero físicamente en la realidad la cámara única se había podido localizar localizaron las 5 calles trazadas del norte o sur y las 5 calles trazadas del oriente o poniente la gran plaza central y todo conservando como vemos lo que son la dispersión de los 15 grados de giro porque en sí todo el concepto de esta población del siglo XVI surgió precisamente con base al centro ceremonial de su mexicano que ya existía desde hace miles de años y obviamente respetó esa veneración de los astros aquí tenemos una toma del cerro de Chivo este remate digamos hacia el norte de la población de cámaras donde bueno realmente al día de hoy lo que este centro ceremonial que localizamos en la cámara no solo tiene esta calzada oriente o poniente que es para venerar al sol totalmente dicho sino que también tiene una calzada perpendicular déjenme pasar a la anterior una calzada 100% perpendicular norte-sur que la vemos en color verde bueno esa calzada tiene 60 metros de ancho y tiene aproximadamente 4 kilómetros de longitud a través del valle prácticamente de lado a lado va de una montaña a otra y en la cima de estas montañas hay sitios arqueológicos de tal suerte que no es casual esta calzada debo mencionar y bueno su remate esta calzada de un sur que es totalmente perpendicular al oriente poniente es el cerro de Chivo y bueno lo menciono ahí hay vestigios de la antigua cultura de Chupico donde abundanza es un sitio que ya lo habido rescatado ha estado saqueado en gran medida tiene vestigios tutihuacanos tortecas chichimecas del siglo XVI incluso y lo cierto es que bueno para todo esto hicimos el comparativo de esta traza localizada en la Cámbara con varias trazas de sitios arqueológicos existentes en nuestro país para ver todo este fenómeno de digamos de la veneración del sol etc el manejo de los ejes etc pues este sitio que resultó idéntico en todas sus características es Tihuacán ¿por qué decimos que es idéntico en todas sus características? porque bueno no solo maneja el concepto de una calzada oriente poniente sobre la cual se encuentra la plana del sol sino también una gran calzada llamada al día de hoy de los muertos norte-sur que es perpendicular a la calzada oriente poniente esta calzada de los muertos tiene aproximadamente 50 metros de ancho un poco más y cuyo remate visual hacia el norte es presente en la calzada pirámide de la luna bueno aquí tenemos la visual de este sitio bueno de la zona arqueológica de Tihuacán donde vemos como se abre precisamente esa calzada de los muertos frente a la pirámide de la luna y perpendicular frente a la pirámide del sol y curiosamente curiosamente la pirámide del sol tiene 15 grados de giro respecto al eje oriente poniente ¿por qué? ¿por qué? aquí tenemos un plano de Tihuacán donde vemos que el eje de desviación precisamente de las dos calzadas es de 15 grados y 21 minutos de 15 grados y 28 minutos o sea esto es súper exacto ¿por qué lo hicieron así los Tihuacanes? si hacemos el comparativo de la traza localizada en Acámbaro en la traza de Tihuacán son presiones son idénticas tienen el mismo eje digamos de los grados de desviación de los ejes cartesianos y casualmente curiosamente manejan que el remate hacia el extremo norte en el caso de Tihuacán es una pirámide obviamente y en el caso de Acámbaro es un cerro un cerro que está lleno de vecinos arqueológicos y el remate hacia el oriente en Acámbaro es una montaña y en el caso de Tihuacán una pirámide obviamente tan pareciera en este caso que digo me atrevo a decir que el pueblo Chupico Arón siguiendo el caos del río de Acá llegó hasta el Valle de México hace miles de años y reprodujo en España lo que ya en el centro ceremonial que ellos ya veneraban desde hacía miles de años en el Valle de Acámbaro y lo reprodujeron con toda secuada una de sus características simplemente de una forma matemática digamos así o sea si ustedes digan la bonometría de las montañas de Acámbaro respecto a la bonometría que manejamos en Tihuacán sucesivamente es muy similar los ejes tienen el mismo grado las calzadas son prácticamente idénticas y en Acámbaro el zona nace cada 14 de febrero coincidiendo con el punto medio de los hitos urbanos arquitectónicos y en Tihuacán es el 12 de febrero o sea son dos días de fase porque Acámbaro es tan poco más o menos de Tihuacán entonces para conservar obviamente la misma actualización pues geográficamente hablando va a cambiar un día va a cambiar dos días ¿qué pareciera en base a todo esto? bueno sorpresivamente te pareciera que en Acámbaro estamos ante el hallazgo de un centro de un centro ceremonial antiguísimo antiguísimo o sea quizás en el caso así fortiblemente el centro ceremonial más grande y más localizado de la última cultura de Chupicuaro porque incluso se dice que bueno para la calidad de la cerámica que tenía Chupicuaro para el nivel digamos intelectual que ellas manejaban no se ha podido localizar hasta el día de hoy digamos un centro ceremonial que correspondiera precisamente a su evolución o sea a su grado de evolución y tal suerte que bueno tal pareciera que era un pueblo que realmente era un pueblo que vivía en contacto 100% con la naturaleza ellos generaban los elementos se integraban propiamente en la naturaleza y no tenían la necesidad de hacer digamos construcciones digamos fuera de la forma ellos generaban las montañas los ríos el viento etc y bueno aquí este gran centro ceremonial tal pareciera que nos indica que estamos volviendo a mencionar ante el hallazgo del primer gran centro ceremonial jamás localizado de la antigua cultura de Chupicó y que bueno nadie se iba a imaginar que estaba oculto en medio de la plaza urbana de la cámara del siglo XXI o sea era prácticamente muy difícil localizarlo y fue se fueron dando una serie de coincidencias maravillosas para poder llegar a todo esto esto es el trabajo bueno este resultó el trabajo de 10 años entonces lo que ahorita vemos en cuestión de unos minutos realmente es un trabajo vuelvo a decir que tiene muchos años y que seguramente va a apasionar a muchos investigadores a través de muchas generaciones más pero lo cierto es que se debe de hacer y creo que de forma emocional estamos ante una gran oportunidad no solo para acá pero para el Estado de Guanajuato o más allá de conocer precisamente la historia del México antiguo de Mesoamérica y bueno ahora sí partiendo de todo esto esto es el fundamento del Festival del Sol ¿cómo se hace este Festival del Sol? entonces no es porque el Festival de la Revolución con todo respeto no es el Festival de la Topa o de la Tostada es un festival que tiene profundísimas raíces bueno a partir del año 2014 con una iniciativa totalmente personal y de esta manera por amigos surgió un primer evento en 2014 fue un solo día un solo día que recibimos el sol y a partir de ahí bueno ya se sumó el grupo municipal de Acámbara obviamente se sumó obviamente sin la agricultura mexicana también el Instituto Restatado de la Cultura bueno nos brinda su apoyo etcétera se sigue sumando más y más personas más instituciones bueno para apoyar esto quiero mencionar que es el rescate de unas raíces antiquísimas que no sabíamos que teníamos en Guanajuato es un tesoro invaluable y que tenemos que rescatar poco a poco con la ayuda de todos y así les menciono llegamos en esta novena edición del Festival del Sol Cultura de Chupícuaro que bueno presenta lo que teníamos Cultura de Chupícuaro precisamente porque en base a todos en base a estos hallazgos y estas relaciones con Teotihuacán etcétera me pareciera indicar que bueno estamos bueno mencionar ante este gran centro ceremonial el primer gran centro ceremonial de extraordinarias proporciones de la cultura de Chupícuaro y que bueno tiene encima todo esto tiene que ser el secretismo del siglo XVI de manera maravillosa y gracias a eso se conservó hasta el día de hoy entonces bueno estamos en esta nueva edición del Festival del Sol que en esta ocasión va a ser precisamente desde el día 5 de febrero al 14 del mismo mes y bueno este festival precisamente en honor a toda esta investigación a toda esta digamos que se puede encontrar esta veneración de los astros de la naturaleza en sí es un festival que se lleva a cabo en diferentes sitios del municipio no solo digamos en espacios cerrados etcétera sino que vamos a lagos vamos a sitios arqueológicos recorremos paisajes ecoturísticos la gente sale a las plazas los hacemos en diferentes comunidades en un municipio la gente participa entonces bueno lo mismo van conferencistas de diferentes puntos del país etcétera exponer investigaciones arqueológicas históricas etcétera que también hay en este caso verbenas en las plazas hay exposiciones de arte de cultura de cultura hay comunidad para músicos para poetas en este sentido hay eventos deportivos o sea creo que el evento realmente es por lo mencionar muy incluyente es muy libre o sea no tiene un formato cerrado todo lo contrario y está abierto a cualquier expresión ¿no? y bueno y lo cierto es que después de todos estos días de celebración todos los días tenemos eventos y bueno finalmente por la noche de cada 13 de febrero bueno precisamente se cierran en unas calles del centro histórico para venerar precisamente este eje oriente poniente que marca el nacimiento del sol bueno obviamente hay que marcar los pirotecicos marcando este eje desde lo alto de las montañas y toda la seguridad y la población el atro paro y la calle Mariana Basura y hay realmente destines danzantes hay ofrendas ceremoniales bueno se enciende fuego etc o sea realmente tratamos de rescatar en la medida de lo posible esta viva tradición y lo cierto es que bueno finalmente lo que es la mañana de cada 14 de febrero pero de igual forma con toda esta veneración de este eje oriente poniente este atro parroquial estas ofrendas que se mandan sobre el mismo y obviamente todos estos ceremoniales de los danzantes se reciben de manera espectacular precisamente ese son maravilloso que marca el inicio de ese año agrícola mesoamericano para el régimen centro de México y bueno aquí tenemos el programa de este año es un programa pues creo que bastante ambicioso el cual bueno cada uno de ustedes les va a dar la copia de este programa para que lo tengan en sus manos ya con elementos específicos y quisiera mencionar que bueno entre otras muchas actividades quiero destacar que lo que es el viernes 11 de febrero tenemos el honor que nos visite en la cámara lo que es el doctor Eduardo Matos Martezuna y va a dar la audiencia en conjunto con la maestra Ángeles González Gale con la instalación de México sobre la figura y obra de Manuel Gaga todos están invitados seguramente nos encantaría acercar con su presencia en la cámara y bueno y obviamente en todos los demás eventos y obviamente también en el magno recibimiento del sol que martes es inicio del año agrícola mesoamericano para estar en el centro de México y finalmente pues tenemos una visual desde las montañas de Cárbaro hacia el Gran Valle un valle solemne que bueno en uno de los animales fue habitado por este antiguo pueblo hace miles y miles de años básicamente esto es lo que tengo que manifestar en torno a este festival sus antecedentes y lo que tenemos al diablo de hoy cualquier pregunta regular con la investigación o en el evento que vamos a realizar es bienvenida muchas gracias guanajuato grandeza de México gobierno del estado